Bueno, pues sean ustedes bienvenidos, Carlos, muy buenas noches. Joaquín, buenas noches. Sean bienvenidos a este noticiero donde siempre, día a día, sobre todo noche a noche, tengo el gusto de darle en la madre a Televisión Azteca, pues con el doble del rating. Día a día también, ¿no? Porque pues yo también compito y compito duro. Mira, a mí no me vengas a presumir aquí de tus cositas, Loret, así que mejor empecemos. Adel Ramones continúa con la incertidumbre de si su emisión va al aire o no. Otra vez como el año pasado y el anterior y el anterior. Y del coraje, que no le dan su programa, trae una diarrea tan fuerte que no le alcanza con un rollo. Necesito otro rollo y otro rollo y otro rollo. El popular productor de Corona de Lágrimas, José Alberto del Güero Castro, comentó que sí le gustaría que su hija Sofía se casara, pero que no tenga hijos. Porque no le gustaría tener un nieto. Por otro lado, la pareja formada por el futbolista español Gerard Piqué y la estrella Shakira, pues desea tener un segundo heredero. Los dos quieren ahora una niña. Gerard ya se tiene el nombre de su nueva heredera. Y en su honor, a su esposa le pondrá... Y a mí la piqué. Entonces también se podría llamar Yolanda, ¿no? Para que le digan, yo la piqué. Y si quisieran tener un tercer hijo, ¿cómo le tendrían que poner? Pues yo imagino que todos los días, ¿no? Hasta conseguir. Bueno, ahora se sabe que el agresor de Fabirucci, ¿se acuerda de Fabirucci? Alfredo Cervantes Landa está por recuperar su libertad. Javier Lavalle ante esto dijo que está dispuesto a recibir otra macaniza de su parte, pero que por favor no le vaya a pegar en la cara. ¡Gracias!